no molesta los clientes hombre de la modesta lo que la verdad cómo va a dormir esta noche si llega a la cama vivo a ver tomé la pochilla pero 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 yo creo que le ha gustado mucho la canción es mucho el eco hombre que te va del agua la señorita a ver si encuentras mejor hombre está muy amalillo es mamalillo el olor más ¡Dome de más, te por favor! ¡Dome de más, te por favor! Hombre, échate un poco de agua por detrás de la cabeza, hombre, dele. A ver si pone mejor y no beba más, ¿eh? Tú, 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 dale la bebida a señorita, ¿no? Que ella sí aguanta, hombre. Sí, sí, sí. No sé yo, ¿eh? Este último... Ha estado curioso. Hombre, esto es lo que tú querías, ¿no? Aguadientes, le hemos probado y él es fuerte, ¿eh? Sí, sí. No recordaba tan fuerte. Está muy fuerte. A lo mejor de la edad, ya. Claro, hombre. Ya tiene 33, no, no, no. Ajá. Con el ron y la cerveza, y el rugir del motín, son los del marón loco, en tiempos de prohibir, con licor clandestino, y bancos por vivir. Esta canción muy buena, ¿eh? Te habla de balón lojo, ¿eh? Ajá. Lo mejor del repertorio. Sí, sí. Delek, ¿tú cuántos años tienes? Treinta. Treinta, pues treinta años. Entre veintiuno, veintidós y veintiséis. Yo sabía, tenía entre veintiuno y treinta, hombre. Yo tengo muchos nietos, ya no acuerdo la edad de cada uno. Entre veintiuno y treinta. Bueno, tan solo le saco tres añitos. Claro, pero él tiene treinta pelo de cabeza, como si tuviera veinte, ¿eh? Igual es el alcohle, que lo estoy viendo con otros ojos. Sí, Nola, está viendo con otro ojo. Me refiero a tu bebé, pero empiezo un poco de las cosas. Pero él no estaba atimilando ojo, ¿eh? Justamente. Igual aquí no sale con vida, ¿eh? Despídete un nieto. Hombre, Nola, así no... No sé si lo echaste en menos, pero... Así no tiene luego que compartir el encia con Delek. Toda para ti, Nola. Eso es cierto. Un peso que me quito de encima. No. Quieren salir del pobre nieto, ¿no? ¿Cómo? Quieren salir del nieto. No, no, no. Salir del nieto. Esto va a la cuenta de la casa. Con muchas gracias, hombre, chavalita. Muchas gracias. Muy bonito el lugar. Se puede bailar. ¿La confirmación de que se puede bailar? Si se da aunque se puede bailar. Aquí se puede hacer de todo, señorita. Pero de todo, ¿eh? De todo. Mela, mela. Esto no toméis aquí dentro. Luego vamos a tomar la naturaleza, ¿eh? Lo que ha dado señorita, hola. Que yo allá con ojo ya estoy metiendo. Mira, 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 mira. Ah, te lo es mía. Piloteo y todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya me ocupo ya, ya me ocupo ya. Ya me ocupo ya, ya me ocupo ya. Mételo bien en la cabeza, que estoy muy bien. Pero no diga eso, señorita. Mira. Estoy deseándolo ya. Yo solamente estuve aquí porque estoy trabajando con él. Y tengo que esperar unas semanas. Mira, tómese las setas esas que le he dado. Verás como si le voy a de... No, pero toma afuera mejor. Mejor le tomo la vez por los líneos. Sí, sí, sí. Venga, venga. Si quieren tomárselas, venga afuera. Venga, venga. Vamos a experimentar el mío. Dele, vamos a tomar setas. Tú no quieres. Venga, pones aquí que no llamo. No quiero decir que me sientes. Vale. Para tomar las setas. Vale. 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 qué bonito está el cielo a mí las leyes qué bonita ve como colores como como pájaro como como pájaro madre mía ahora caemos que hay muchos animales dios santo el viaje madre mía he tenido un recuerdo muy malo bueno el viaje y la verdad está muy bien queda uno muy relajado pues lo mejor que se va a hacer después de seguir tomando me parece buena idea no hombre no hay una ya está no la hombre que luego luego te gusta mucho esto y no trabajas todo el día tomando seta hombre todo el tiempo a la divertirse hombre pero hay que trabajar me refería al colo ah vale al col sí hombre eso sí pero se está todo lo hago esto es droga muy fuerte no muy 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 fuerte me gustó yo suelo fumar opio eso es bueno para dormir hombre todo asiático gusta opio pues creo que hay algo para fumar así que si quieres lo que hacer es también yo tengo aquí opio hombre no te preocupes a la opio necesita pipa ah tengo lo del otro día claro tu te quedaste la pipa yo dar cuenta otro día eh tu no devolviste ah pero la pipa diste se encuentra bien ah ah toma no la pelo a pio sólo queda para la dos caladas una para la tina para mí ven a tu hijo seguro que no le importa oye a tu hijo a tu tío a la escalada y te acerco para la fumadura a la escalada y te acerco para la fumadura hola turn hola madre mía opio gusta mucho esto deja muy relajado a ti no gusta opio verdad no no quiero no pues no hay más ya solo había para las dos caladas una para la una para mi porque tu ya has hecho bastante lidículo bailando aquí en medio de no no si te he dicho que para ti yo he dicho que para ti no había una pregunta cuando hemos venido hemos visto ahí camino una señorita toda vestida negro con bandana señorita trabaja con ustedes no eso no me va clienta que a veces pasa por aquí solo se pasa por reconocimiento para mantener seguros a los polerinos de este lugar no se ha problema perfecto perfecto no era por si había tenido problemas para que supiera había gente por ahí no no se preocupe no se preocupe no se preocupe perfecto la verdad que da un poquito si claro vamos a tomar la última pagamos y volvemos eh que vosotros os gusta mucho aquí gastamos mucho dinero bien pues ustedes me dirán que quieren tomar ahora no se preocupe espera la ven señorita no la elige yo lo he bailado le he o no se bueno ya no le doy nada no de nada hombre está haciendo otra vez el ridículo hombre para hacer negocio voy a llevar señorita nola eh este muchacho no puede llevar para hacer negocio serio eh yo pido la cara pero no hablo que si no me la cago que quieres tomar nola ehhh que hay que más tiene aparte de tequila y moonshine lo digo ron pues tenemos ron y licor de serpiente y bueno te quiero que quiere nola no se te quieres sentir como en casa o un con pone un ron un licor de serpiente y un moonshine pero solo para mi para la nola eh a mi nieto no pone más ya si esta asi con dos no me imagino con más madre mía la verdad canción muy bonita pero tampoco hace falta bailar tanto eh ademas local vacio si esta lleno no pasa nada pero ahí este hombre este muchacho esta mal de cabeza eh vamos a tener que llevar a hablar con medico de cabeza de valentine eh si si y sera que todos tus nietos van a estar mal de la cabeza el sueño del peligro es hombre pues no tengo ninguno asi muy normal eh yo creo por eso cogí a ti tanto cariño eh claro estas como en casa claro recuerda ello muchas gracias señorita dime cuanto debemos de todo hombre hola cuando termine de servir no preocupes reanvil de la noche no hay este no que Bien, pues por todo, sin contar las setas y el pollito que se fue por cuenta de la casa, son 60 dólares. Ah, perfecto. Creo que aquí tenemos. Hombre, eso lo opina por buen trato y por soportar a mi nieto. Muchas gracias, pues disfruten del trago que les queda y bueno, espero vernos por aquí nuevamente. Seguramente, pero mi nieto ya dejaremos en casa, no me preocupes. A ver, esto es un sitio para disfrutar, después de todo esto es lo que está haciendo, disfrutar. Créeme que aquí ha habido cosas peores. En los 20 tiempos de prohibición, el varón rojo reina sin temor ni condición. Más, hemos tenido problemas con Carlos, hemos tenido que parar ahí en medio camino a arreglarlo. Por aquí los valientes, el miedo desapareció. De San De Vista a Tampulwip, su ruta sin fin. Con el ron y la cerveza, y el rugir del motín. Son los del varón rojo, en tiempos de prohibir. No la vamos a blindar. Esto por el puente al abajo está haciendo, hombre. Por mi guardia, por Dios. No, Cleo, yo creo que tú vas a vivir muchos años ya, vela. Va a tener mucho éxito. No, no quiero ser de herna. Va a tener mucho éxito. Va a tener mucho éxito en la vida, en negocio, con todo lo que tú quieras que propongas, porque tú eres muy lista. Tienes que creer más en ti, hombre. Yo creo que me han echado un mal de ojo. ¿Qué le va, hombre? ¿Por qué te crees que siempre llevo una trenza? ¿Por qué? ¿Qué significa eso, trenza? Eso, forma de llevar pelo, ¿no? Es, forma de llevar pelo. Es como para que las energías de los lugares no se queden en el pelo. ¿Aguro de prima? Sí. Voy a tener yo que dejar pelo más largo y hacer trenza, señor Lee. Puede ser. ¿A dónde te ha gustado este sitio, Nola? Nada, nada. Ya vendremos más. Siempre cuando vamos a celebrar negocios, cosas, cuando hacemos buen negocio, venimos aquí a celebrar. Aquí trata muy bien. Como si me quiere meter un puñetazo. Yo se lo digo yo. Literalmente como en casa. Esos tiros me han sentado muy. Madre mía, tenía que meter bajo mesa cuando oye disparo, hombre. No, a ver si había una bala perdida y me daba. Madre mía, qué pesimista, ¿eh, Lee, eh? No, yo soy realista. La ley van a burlar. Son la sombra en la noche. Nadie los puede atrapar. El día que vea a la muerte cerca de mí, verás tú como si me escorra. ¿Y este? ¿De dónde sale? No la voy momento a servicio, la vengo, ¿eh? No vamos, no vamos, no vamos. Disculpad, ¿se puede subir arriba? Eh, claro, arriba tienen para jugar al póker. Ay, qué bien. De hecho, un vistazo. Sí, sí, adelante, si no se corten. Me acompaño, si gustas. Por supuesto. Bonito escuro. Me voy aquí nomás, se sienten a jugar y vienen aquí también para tomar el aire. O quizás no, porque la pincera. Me encanta. Bueno, está bien. A ver si antes de irnos nos echamos un. Sí, ustedes jueguen, hagan lo que quieran. Me gusta el lugar. Me gusta el lugar.